Bueno, gracias Matías. Bienvenido a la Gran Cadena del Norte Argentino. Este es un mes realmente de muchos beneficios para mamá. La Gran Cadena del Norte Argentino, Casa el Gato, sortea un auto. ¿Quién te regala un auto, mamá? Casa el Gato. Es algo que lo hacen todos los años. Sí, exactamente. Ya es la sexta edición del auto, en la cual hubo ganadores en diferentes zonas. Además, Tartagal, Ositos, Libertador, tuvieron su premio y su auto, ¿no? Bueno, ahora Parpalá también va a estar participando en este sorteo. Esperemos que, bueno, este sorteo pueda ser el ganador una persona de acá de Parpalá, ¿no? De la zona. Bueno, pero no es el único beneficio que se puede conseguir en este mes de octubre. No, no, no. Nosotros realmente tenemos este mes para toda la audiencia. Lo esperamos acá en Avenida Catalano 11, Casa el Gato. Tenemos, aparte del auto, el 28 de octubre, un sorteo especial, especialísimo, ¿no? De 20.000 pesos en órdenes de compra, Matías. 20.000 pesos en órdenes de compra. ¿Quién te da más eso? Casa el Gato. Único. Bueno, Federico, contame también por qué las promociones van desde distintos precios promocionales con las tarjetas de crédito, descuentos y demás. Sí, ¿qué tal? Buen día, Matías. Buen día a la gente de Video Hotel y a todo Parpalá. Este, realmente se está aportando Casa el Gato con la gente porque tenemos muy buenos beneficios en las compras con tarjeta de crédito. Si bien Visa del Banco Macro, que es una tarjeta que se usa mucho en esta zona, tenemos un beneficio con un 20% de descuento, hasta 30 cuotas sin interés. Después puede elegir la gente en 12 cuotas y un 15% de descuento. Además, tenemos el regalo del Gato Peso, que es el 5% de la compra, donde el cliente, en el momento de percibir el producto, puede elegir cualquier otra cosa y se lo bonificamos automáticamente. Esto es algo novedoso. Mucha gente nos pregunta sobre los Gato Peso, ¿no? La implementación que ha hecho la Casa del Gato. Sí, más que nada es para que la gente siga viniendo, siga visitándonos, porque realmente en Casa del Gato se compra diferente. Es un local muy buen puesto, la gente nos está haciendo notar, y le agradecemos mucho, desde ya de los dueños hasta nosotros. Somos los empleados que estamos a cargo de esta sucursal. Y decirle a la gente que se acerque que tenemos muy buenas promociones, van a conseguir lo que quieran porque tenemos todo para su casa, desde Corralón hasta el mínimo detalle. Y bueno, lo esperamos esta semana, que es importante para el Día de la Madre, ¿no? Bueno, la gran variedad, ¿no, Fernando, que tiene la Casa del Gato, que cuenta acá? La gran variedad, y realmente muy claro, Federico, en invitarlos a que vengan, que en Casa del Gato se compra diferente. La diversidad, la variedad, el surtido, la atención, el servicio. Como dice Federico, la gran cadena del norte argentino, el concepto todo casa, encontrás todo, construís con Casa del Gato, te equipás con Casa del Gato.